Hace muy poquito te platiqué de Tiendas Pronto, el concepto de tiendas de abarrotes de FEMSA. ¿Pero qué hay con Tiendas Vara? Mucha gente me ha preguntado acerca de este concepto. Para esto es muy importante que tú sepas que FEMSA ha decidido enfocarse en tres líneas de negocio principales. Uno es la distribución de Coca-Cola, dos son los servicios digitales y tres son las ventas minoristas. Tiendas Vara es una cadena de descuentos de mayor amplitud que lo que es una tienda de conveniencia como Uxso y también Tiendas Pronto. Las tiendas van de los 150 a los 200 metros. Este concepto compite más con supermercados de mediano tamaño como lo son Neto y las tiendas 3B. Además de que estas tiendas aprovechan mucho el concepto de marcas blancas. Una marca blanca es una marca que es de menor costo pero tiene la misma calidad que una marca de renombre. Todos estos conceptos de tiendas cuentan en su mayoría con marcas blancas. Ellos mismos producen pero se los maquilan pues las grandes empresas. Este concepto de tiendas Vara está contemplado para atacar a ese segmento de mercado, principalmente en la zona del Bajío. ¿Qué opinas de este concepto? Y sígueme para que siempre estés bien informado.